Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya injuria tu perdón Señor Hazme un instrumento de tu paz Si perdonamos tu nos das perdón Si damos a los otros mas nos das Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado si no yo consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Música Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya injuria tu perdón Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Música El ser consolado si no yo consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Música 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 Gracias por ver el video.